El Comercio de la S43 Con ustedes, S43 y dice DEL COMERERO Este tema se llama difícil y lo hicimos en un momento muy difícil en mi vida así que bueno, podemos compartirlo con ustedes DEL COMERERO DEL COMERERO DEL COMERERO DEL COMERERO Si bien Y así me nace en el amor Y en los ojos con la misma piedra Y me llena de la luz Y así me nace en el amor 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 No sé que así me voy a dar En la noche que brilla el pecho Y todo el dolor de tu mirada Y mi opinión que me da la vida Y todo el día de tu mirada Y te siento bien Si te siento bien Te siento bien Y en la noche que ardga Y te siento bien ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!